Hola a todos y bienvenidos a mi canal Chic Leader Teens. Yo soy Nancy y te cuento que hago videos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, accesorios, lifestyle y viajes. Así que si te gusta este tipo de contenido y no lo encuentras en español, porque normalmente lo hay bastante en inglés, pero no en español, te invito a que te quedes por aquí. Si te gusta el video, te suscribes y si no te gusta, no te suscribes, no pasa nada. A mis suscriptores de siempre, bienvenidos otra vez. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hoy quiero hablarles de un video que tenía tiempo sin hacer y es mis favoritos del momento, porque yo no los hago por mes, así que hago favoritos del momento. Entonces vamos a comenzar de una vez. El primer bolso que quiero hablarles de mis favoritos es el Classic Flap de Chanel en tamaño medium. Fíjense que como las cosas cambian, ¿no? Porque yo primero, el primer bolso que compré que era mi Holy Grail de Chanel fue este. Y después me pareció que era como que le cabía poco y compré el Jumbo. Entonces dije, nada, el Jumbo es mi favorito. Pero me he dado cuenta que últimamente he estado usando otra vez más este. Tienes que reducir como que lo que llevas en el bolso, pero es un bolso tan elegante y tan bonito y con un color tan combinable que es de mis favoritos del momento. Lo he estado usando muchísimo. Lo uso de tarde, lo uso de noche. Me parece un bolso súper elegante, que ya es una pieza que te viste casi que entera. Te pones esto y un vestidito negro sencillo y ya está. Mi segundo favorito del momento son estos zapatos, los Slim Bag de Dior. Me combinan perfectos con mi bolso Chanel y la verdad que son cómodos. No es que son hiper cómodos, pero comparado con, por ejemplo, unos Lobotán, o sea, del cielo a la tierra. Entonces son unos zapatos elegantes que te visten mucho, que puedes llevar de día y puedes llevar de noche. Y por esa versatibilidad de llevar de día o llevar de noche y ser cómodos, pues yo los estoy usando un montón. No los puedo dejar de recomendar. Recuerden que siempre les dejo el link a todos los artículos que nombro con su precio abajo en la cajita de descripción. Que me dicen muchas veces, Nancy, pero no dices los precios. Abajo en la cajita está el link y pueden ver el precio siempre. Y les sale en el lugar donde ustedes vivan. Amo estos zapatos. De mis favoritos de siempre está el mini pochette, que es donde yo llevo el maquillaje de Louis Vuitton. Este es en monogram y también lo hay en otros tipos de prints, pero para mí es ideal. Otro SLG que yo uso muchísimo es el key pouch de Louis Vuitton también. Porque afuera llevo la llave de la casa y dentro, en este bolsillito, llevo también la llave del coche. Y para entrar en el gimnasio. A veces lo que hago es que aquí, cuando no quiero llevar el bolso, imagínense, cuando voy al gimnasio, por ejemplo, voy al mercado. Lo que hago es que llevo esto y dentro le meto la tarjeta de débito y mi licencia de manejar y ya voy perfecta. O sea, solo necesito esto para salir de la casa. O sea, díganme si eso no va a ser un favorito. Luego, casi nunca recomiendo cosas de belleza, pero es que esto me está encantando. Yo fui a un evento y me lo regalaron. Lo voy a buscar para poder dejárselo en la cajita de descripción. Ojalá lo encuentre. Se llama el Symfony y es un Deep Clean & Foam Scrubber y es de la marca Adore Cosmetic. Yo nunca había oído hablar de esa marca, pero fíjense. Yo quito esta tapa y miren. Trae como que un cepillito y con eso le doy un pump. Sale Foam y con eso me lavo la cara y queda de un limpio. Pero de un limpio. Miren, es este entonces. El Symfony de Adore Cosmetic. Maravilloso. Por último, otro favorito del momento es el Book Toad de Dior. O sea, lo amo. O sea, aquí cabe de todo. Ya me lo he llevado de viaje dos veces. Es que de verdad es un bolso ideal para llevar de viaje. Y si tienes que llevar en el día a día muchas cosas como el... Qué sé yo. Tienes un niño y metes muchísimas cosas. Llevas el juguete, tu laptop, everything. Todo te cabe aquí. Es un bolso súper bonito para andar de día en la ciudad. Y también para salir de viaje. Así que no puedo dejar de recomendarlo. Yo lo amo. Y bueno, no son muchos, pero estos son mis favoritos del momento. Espero que les sirva este tipo de cosas que les dejo para ver si quieren comprar estas cosas en realidad. Ya saben, los links siempre están abajo en la cajita de descripción. Pídanme ver lo que ustedes quieran en este canal. Bueno, no de todo, ¿no? Lo que tenga que ver con estos artículos de lujo que ya saben que nos gustan tanto. Y bueno, si les gustó este video, compártanlo. Denle deditos arriba. Y suscríbanse, por favor. Hasta la próxima y... Mua!